La Lucha Libre El 9 de Enero anunció que se retira de la Lucha Libre y vaya que fue una sorpresa para todos. Son emociones encontradas desde chiquito, verlo, cómo se desarrollaba, llegar a ser como él y que él me deje en estos momentos la oportunidad de la arena San Juan Pantitlán, su casa y dejarme los gladiadores supremos y ahora entrar con la empresa AAA Gold White. La empresa empieza en 1989, me acuerdo, bueno, tengo programas más bien porque yo todavía ni nacía, en San Vicente Chicoloapan, en el auditorio, fue la primera función de promociones contreras en San Vicente Chicoloapan. De ahí empieza a hacer funciones y es cuando el doctor Daza en Paz Descanse, lo jala a él y le dice vamos a asociarnos y vamos a hacer Lucha Libre en la Arena de San Juan. Yo nunca me di cuenta cuando era niño porque él primero era promotor pero también era luchador, él era mi ídolo y yo lloraba cuando no me compraban una máscara de él afuera, yo teniendo al luchador dentro, nunca me doy cuenta hasta en una oportunidad que entro a los vestidores y lo veo sin máscara yo en lugar de abrazarlo o querer decirle a él es mi papá, salgo corriendo del vestidor. ¿Qué tienes preparado para la gente este viernes 27? Pues una de las sorpresas es que va a haber pantallas gigantes, el RIN, el RIN de la majestuosa Arena San Juan Pantitlán se transforma totalmente y viene con tecnología japonesa y el RIN Supremo. Es una de las tecnologías que vamos a meter además de seguridad dentro y fuera de la arena. Ustedes podrán dejar su carro con toda seguridad y va a haber seguridad dentro y fuera de la arena San Juan Pantitlán. Van a conocer a una San Juan Pantitlán que la verdad la tenían abandonada y en estos momentos la vamos a transformar. Este Diva Virtual, Violeta, Supermuñeco, Fishman Junior, El Moicano, grandes luchadores de aquel época de oro de la lucha libre, también estarán en este torneo 70 luchadores disputándose el campeonato de parejas. La temática es todos contra todos. El que se ponga más abusado va a ser el que gane. También vienen creaciones que hicimos nosotros como los colombianos, que en Ciudad Neza todo el mundo los conoce a los colombianos, los millonarios. Aparte también se combina la lucha libre con el mundo del espectáculo y la música. ¿Qué hay al respecto de eso, Luis? Pues sí, a todos los gladiadores supremos, junto con las estrellas de la AAA, todos los luchadores de la AAA van a estar bailando a las 7 de la noche con la sonora dinamita. Eso se los aseguro a la empresa AAA, ya nos autorizó que todos los luchadores de la AAA van a estar al momento del baile. O sea que entonces si quiero ir a bailar con talla, puedo bailar con talla. Claro, con talla, con pentagón, con Dr. Wagner, con todos los luchadores. Para todos nuestros amigos de Cronesport y Promociones Contreras México, que nos siguen a través de las redes sociales, queremos dejarles marcada la Proconmania 20 y el adiós de José Contreras, tres playeras les vamos a regalar a todos los que nos ven a través de Cronesport, firmadas por varios luchadores de la AAA. Así es que estén al pendiente y síganos a través de Cronesport, Promociones Contreras y Luis Contreras en Facebook, en Twitter y para que ganen esta dinámica. Pues ahí están las palabras del ahora ya promotor de Promociones Contreras, la invitación para que nos sigan, estén al pendiente de estas tres playeras que vamos a estar regalando, porque Cronesport se une juntamente con Promociones Contreras para brindarle siempre el mejor espectáculo. Pues así es, nos vemos 27 de mayo, Arena San Juan, Pantitlán, No Falten, Lucha Estrella, Dr. Wagner, Psycho Clown, El Tejano y El Mesías por la Copa Proconmania 20. Además, muchas estrellas como La Parca, Pentagón, Fénix, Garza Junior, Luxor, la lucha de, la lucha suprema 10 minutos y los gladiadores supremos, más de 70 luchadores estarán presentes, estará presente Ecuador, Colombia, Puerto Rico, México y por supuesto, luchadores japoneses también estarán presentes. Pues ahí están, amigos, las palabras de Luis Contreras, ahora ya promotor de Promociones Contreras. Mi nombre es Óscar Alvarado y esto es todo para Cronosport.